En las Rías Baixas hay una preciosa localidad que se llama Cambados. En la zona de Cambados se produce el vino albariño de denominación de origen Rías Baixas. Y cuando llega agosto, ambos Rías Baixas, el paisajístico y el vinícola, se juntan para celebrar la gran fiesta del vino albariño. Lugareños, turistas, autoridades, bodegueros, son tantos los que acuden a Cambados que sería imposible plasmar en este reportaje la opinión de todos. Así que, olfateando, olfateando, hemos encontrado a un nariz de oro, uno de los hombres que más saben de vinos en Galicia. ¿Quién mejor para presentarnos esta fiesta? Este año se ha hecho el primer túnel del vino profesional, paralelamente a toda la fiesta, a todos los stands. Hemos hecho un túnel profesional para que todo aquel que quiera acercarse desde un punto de vista más profesional, desde un punto de vista más tranquilo, pueda degustar más de 64 bodegas que tenemos representadas, más de 104 marcas en este túnel del vino. Y creo que es una actividad, la verdad, muy interesante. Pero, además de la fiesta, habrá venido por algo más. A parte, este año recibimos el albariño en sede de honra, la asociación gallega de sommeliers, lo cual para nosotros es un auténtico honor, por supuesto. Pues junto a la asociación de sommeliers de Galicia, conselleros, periodistas, empresarios, políticos y un largo etcétera de personalidades, todos reciben honores y premios por su contribución a la promoción y exaltación de este vino sin igual reconocido internacionalmente. La feria muestra prácticamente todas las bodegas adscritas a esta denominación de origen y el público degusta los caldos en un ambiente festivo que se nota en el semblante. ¡Viva el bariño! ¡Viva! ¡Viva la franquistía! Cofradías nacionales e internacionales realizan un colorido pasacalles encabezado por autoridades de todas las administraciones. Y en el recorrido nadie es espectador, ya que todos participan. Así es Cambados, bulliciosa en su fiesta grande y apacible cuando la fiesta acaba. Pero ya falta menos para la edición de 2012. Hay que anotarlo en la agenda. ¡Viva el bariño! ¡Viva! 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 Gracias.